Toledo lo siento Pero tengo muchas cosas que hacer como pa' perder el tiempo Trabajo fuerte y por eso es que yo tengo lo que tengo Mi gente no les miento Eso de que voy por quince mil no es cierto Y es que no pienso influir En todos los chamaquitos Para que drogas quieran consumir La plata solo fue pa' excusarme Porque realmente no quería ir Quedaría vigiado ahí Con esos purotes que enrola DJP Digan lo que quieran decir No los ofendo porque no soy así Wow Eso me tiene impactado En redes vi un video donde se me ha cagado Pero yo no soy tan polo Porque mis tatas si me han educado Me vale lo que dices Es hora de que tu aterrices Por eso vengo a decirte que Toledo lo siento Pero tengo muchas cosas que hacer como pa' perder el tiempo Trabajo fuerte y por eso es que yo tengo lo que tengo Mi gente no les miento Eso de que voy por quince mil no es cierto Ey, ey Y si tienen para la WIT De ahí entonces páguenme a mí Y es que ya yo sé Por qué no es tan bien Tus neuronas fuiste a perder Ey, ey Yo a Costa Rica sí lo representé Cuando ven las L muchos goles anoté Ey Yo a Costa Rica sí lo representé